Cuando la miro Y su carita hace que su cuerpo se derrita ¿Cómo le hago para que sepa que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me trae loco el color bello de sus lindos ojos? ¿Cómo le hago para que se entere que escribo te amo en todas mis paredes? ¿Cómo le puedo comunicar que ella es la niña que me ha vuelto a enamorar? Chiquitita Cuando se acercan todos mis instintos